Y así me despido de este hermoso país, San Martín holandés, la parte holandés. Bellísimos, señoras. Y la vida siempre será bella, bellísima. Eso creía yo, no tenía ni idea del periplo que me esperaba. Y hasta aquí llegamos, señores. ¡Adiós, San Martín! Señores, aquí estamos quedados, retrasados, a la jet. No sé, no sabemos, una luz que nos prende, no sé qué, no sé qué, una revisión. Bajamos, subimos y aquí estamos de nuevo. Cancelado el vuelo. Por favor, me informan a todos los pasajeros que por motivo de un mantenimiento o una falla en la carrina del piloto, el vuelo ha sido cancelado. ¿Ok? Estamos quedados, pero ya tenemos ubicación. Sí, sí. Nos operaron en un hotel 30 de precios. No de 5, de 30. No de 30. ¿Por qué están? Sí, porque están tan altas que no se pueden ni contar. Que Dios mete a su mano. No, y lo hizo el café. Y de mañana no tiene que irnos para que la causa también que mandamos acá. A la 1 y 3 de la mañana llegando a este hotel que aún no sé el nombre, pero que se ve que es bonito. Yo creía que ya ni iba a estar en San Martín. Oiganos, el ruido de los pajaritos. Bonito. Mi amor. Aquí estamos. Con la cara hinchada, recién levantada aquí el domingo 25 de febrero. Pero ya estoy aquí en San Martín. Nos dejó, o más bien el avión no pudo despegar. El piloto decidió que no porque estaba encendiendo unas luces. No te preocupes. Y estén felices. Hoy sí, ya nos vamos. Seguimos combustibles al avión. Empezó a moverse, señores. Domingo ya, 25 de febrero. Empezó a moverse. Adiós, San Martín. Aquí estamos subiendo. Se siente. Se siente, se siente. Se siente. Y bueno, no siempre tengo la dicha de volar. Me gusta vivir esa experiencia. Y me encanta cuando me toca ventana. Porque puedo ver las nubes. Veo así lo maravilloso que es la creación de Dios. Y ver también cómo el día cambia la noche desde el aire. O sea, es bonito de verdad. Además, uno comienza a idealizar algunas cosas también. No siempre positiva, siempre el miedo también se apodera. Así que a mí me gustan mucho estas experiencias. No siempre tengo la oportunidad, pero entiendo que es una experiencia bonita que se debe disfrutar y vivir. Y tener conciencia de lo que se está viviendo en el momento. Ahí ya voy, estamos ya llegando a la República Dominicana con mucha felicidad, de mi parte y de todos también. Y como buenos dominicanos, siempre aplaudimos cuando aterriza el avión. ¡Aplausos! ¡Sí! 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 ¡Legamos! ¡Aleluya! ¡Acompañando! 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 Ya sí, señores, ya sí, gracias a Dios. Estoy tranquila y respirando. ¡Mañana a trabajar! ¡Ahorita mismo! ¡Otra vez como anoche! ¡Wow! ¡Bien! 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 Y luego una filita cómoda en migración. ¡Un gentío! ¡Dios mío! ¡Bien! 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 Y al pisar suelo dominicano de inmediato, el calor de nuestra gente nos recibió, señores, con canciones cristianas al ritmo de merengue. Muy bonito todo. Había también muchos familiares esperando a sus parientes y amigos que llegaban desde distintas partes del mundo hacia la República Dominicana. muy chulita la música, y muy lindo todo. ¡Finalmente! ¡Bien! 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 Ya estoy en República Dominicana, mi país! ¡Feliz! ¡La vida es bella! Dicen por ahí que una cosa piensa el burro y otra el que la apareja Yo pensaba que iba a llegar el sábado pero llegué el domingo Y gracias a Dios fue una oportunidad también para conocer nuevos dominicanos Hacer nuevos amigos también extranjeros Y fue una experiencia bonita La aerolínea Arayet nos brindó alojamiento Nos dio transporte y también comida Así que nada, fue una experiencia bonita Aunque canzona, pero todo salió bien Gracias por ver el video